hola a todos espero que se encuentren muy bien este estoy haciendo este vídeo para aquellos que tienen que tienen dudas sobre cómo trabaja una máquina automática plana este porque de hecho yo cuando iba a comprar una este me preguntaba si valdrá la pena el gasto qué diferencia tiene de una máquina plana normal y entonces ahora sí como ya yo desconocía ese tipo de máquina yo sé que muchos ya han de tener ya han de trabajar con ella pero también muchos más no no tienen este conocimiento alguno y más que nada es para aquellos que quieren comprarse una para que vean que este si vale la pena si vale la pena porque si se aventaja porque bueno una de las ventajas es que este la automática tú configuras la reversa con un tú le pisas al pedal con un pisotón que le des este hace la reversa sin necesidad de hacerla manualmente tú le regulas las revoluciones este este también te levanta la carretilla bueno al finalizar la costura le pisas hacia atrás al pedal y se te despunta la segunda reversa y te levanta la carretilla para que puedas meter el corte y otros demás de las ventajas que más me gustó que ya no tienes que detener el hilo cada vez que comienzas porque está esta piecita lo que hace en cada pisada detiene el hilo y entonces ahí tiene ese sistema de que él ya no le tienes que detenerle y a ventajas por ejemplo aquí les voy a ahora sí que es dependiendo lo que vayan a coser más que nada les ayuda que ya no ocupan mucho las tijeras bueno casi nada por ejemplo aquí yo tengo una pieza este que se le tienen que pescundar otras tres por ejemplo una dos tres a esta a esta lonita entonces aquí yo no más les quiero demostrar este como es que trabaja y yo le tengo programado la reversa es de todo miren como aquí está el hilo suelto espero que se alcance a ver es lo que más me gustó de esta máquina ya no tengo que detener el hilo entonces así libremente aquí le piso una vez y vean mis manos yo ya no ocupe manualmente activar la reversa pues aquí uno ya aquí termino le piso hacia atrás se activó la reversa y vieron como sube la carretilla para que me quede libre entonces en ese momento uno mete otra pieza y se me cayó la carretilla dura unos segundos o sea casi el tiempo es para que en cuanto tú finalices la segunda reversa rápidamente metas la otra pieza aquí nuevamente reversa reversa se levanta rápidamente volvemos a comenzar voy a poner la otra seguimos reversa y miren aquí este no se alcanza a ver muy bien bueno aquí son tres piezas aquí yo evité mochar mochar este el hilo porque imagínense si son van a pespuntar no sé 100 pares imagínense mochar 100 pares de cada pieza y es por eso que hago este este vídeo para aquellos que piensen comprarse una máquina automática este pues no es muy cara de las más sencillas que encuentren de verdad yo creo que cualquier máquina este es buena nada más denle su mantenimiento su aceite nada más que nada y su buen trato entonces yo les recomiendo que si si pueden comprarse una de verdad no se van a arrepentir les va a ayudar a aventajar su trabajo y eso implica pues a que saquen más pares y ganen más dinero ahora sí que no duden en actualizarse les voy a otro mira pues aquí una dos tres y la tercera pieza pues que estén muy bien este pequeño vídeo nada más para como dije de verdad inviertan en una máquina automática plana de verdad van a aventajar mucho por ahí estaré subiendo próximamente otros vídeos que estén bien y dios los bendiga hasta luego